in 258 11 snap en el calendario sagrado maya revolucionado que te está acompañando en tu día a día suscríbete al canal de how spirit déjanos tus comentarios y comparte comparte esta sabiduría que está trayendo un cambio vibracional pues transforma nuestra forma de pensar y de sentir para saber que nuestra vida en la tierra tiene un propósito divino hoy 11 vamos a romper disolver deshacer y snap por otro lado es un glifo maya que se traduce como pedernal o espejo aquello que refleja la energía divina es un glifo blanco asociado al aire a lo sutil al espíritu así que es el humo el aire el espejo humeante decían nuestros antiguos que trae el reflejo luminoso del espíritu para que se manifieste en la tierra 11 snap que es lo que tenemos que romper deshacer todas las oscuridades psíquicas emocionales mentales circunstanciales que no nos están permitiendo ser este espejo puro cristal donde se refleje con total integridad la energía espiritual la energía pura y trascendental por lo tanto el 11 snap lo que te está invitando es a sanar deshacer disolver todo eso que aún te causa estrés ansiedad angustia desamor todas las sensaciones limitantes esas son oscuridades que si tienen sus raíces como por ejemplo en las memorias de tu infancia las memorias de tu nacimiento las memorias de tu alma en diferentes vidas las memorias genéticas de que compartes con tus familiares con sanguíneos sin embargo no importa la raíz al final hay un trabajo y el trabajo es me comprometo con deshacer disolver entregar todo lo que sea tóxico negativo limitante como lo voy a hacer cuando detectas en tus sentimientos tus emociones o en pensamientos algo que es perturbador que te saca de ese estado de paz te digo un par de minutos sólo un par de minutos respira y bota como si como deshaciéndote de esa energía sacándola de la parte donde sientas que está energéticamente enlazada trabada a veces es en la boca de la estómago una costilla el intestino la espalda no importa donde sea tú la expulsas con un cronómetro cuentas que sólo dures dos minutos haciendo este ejercicio respiratorio y en ese momento su intención es corto 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 disuelvo toda la energía tóxica que pudo haberse acumulado y que me está causando estos y estos y estos sentimientos que no quiero experimentar saco limpio libero saco limpio libero muy bien este es un trabajo de hoy vamos a ver qué es lo que está trabando la porque nuestro ser se experimente en cristalina belleza pureza inocencia cualquier cosa ha estado en el pasado la energía del pasado lo único que busca es redención en el presente el pasado oscuro seguirá oscuro si tú no llevas luz a ese espacio tiempo con esos personajes utilizo personajes porque no se trata de personas reales se trata de los personajes que introy estantes que metiste en tu universo interno y que le diste connotaciones particulares tú se las dice muy bien entonces esos personajes que tú creaste eso con quien te identificaste a los que le diste es un poder de lastimar y lacerarte vamos a ir cortando hoy 11 cortando todos los lazos negativos destructivos adictivos con esos personajes o con lo que traen esos personajes puede ser la ira la violencia el engaño la infidelidad etcétera que son energías negativas y tú dices y me volvía a otra relación y me volvieron a hacer la misma historia no se trata de eso se trata de que tú mantienes enganches bioenergéticos con esos estados negativos y bueno lo va se van a representar una y otra vez hasta que tú y sólo tú decidas con el uso pleno de tu conciencia blanco el espíritu hoy deshacer y disolver desde la grandeza y desde la pureza desde la luz de tu ser tú sabes que ya no necesita seguir albergando ninguna oscuridad que boicotee tu ánimo hoy te haces plenamente consciente y este es el último eslabón esta es la última misión que tienes que cumplir es algo corto y libero todo lo que ha empañado mi ánimo lo que ha oscurecido mi ser lo que ha lastimado mi alma y no le permite ser la cristalina presencia que irradia de manera pura traslúcida contundente la energía trascendental y divina de mi propia esencia divina este es el propósito vamos a respirar exhala suave respira muy profundo exhala suave es el poder lúcido claro de la pureza de tu ser que se instaura en tus pensamientos y con ello tienes una visión creativa y constructiva la inteligencia despierta tus sentimientos se hacen puros bellos armónicos y desciendes energía hacia todo lo que tú eres todo lo que manifiestas dices haces y cuando algo no está en armonía con esa energía simplemente la soltamos diciendo todos juntos en pleno uso de mi libre albedrío corto, quemo y disuelvo con cualquier energía de oscuridad y limitación en pleno uso de mi conciencia despierta, quemo y libero cualquier energía de oscuridad o limitación en pleno uso de mi conciencia despierta, quemo y libero toda energía oscura de limitación reflejo íntegramente la luz divina y con todo mi ser deshago la oscuridad traigo la luz divina de mi ser que disuelve toda oscuridad traigo la luz divina de mi ser que disuelve toda oscuridad traigo la luz divina de mi ser que disuelve toda oscuridad traigo la luz divina de mi ser que disuelve toda oscuridad traigo la luz divina de mi ser que disuelve toda oscuridad que yo soy. Rompo con todo el pasado tóxico, desde el amor que yo soy en el presente. Suelto todo el pasado tóxico con el poder del amor que yo soy en el presente. Me sostengo, me sostengo, me sostengo en la luz. Me sostengo, me sostengo, me sostengo en la luz. Me sostengo, me sostengo, me sostengo en la luz. Hoy y por siempre. Hoy y por siempre. Hoy y por siempre. ¡Hung Hunap Hu! Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de ahawspirit.